Ya sabrame y enta con Neycha, el programa informativo, educativo especialmente para joven y mayor. Un programa sumamente interesante. Sintoniza tu ya sabrame, ocho horas para diez horas de me enta, aquí en la voz más noventa y nueve. Querido oyente, tan más importante para nos realizar, que tú lo que conoces experiencia, agradable o no agradable, tiene su consecuencia. Esa aquí está el caso para lo que trata COVID-19 también. Para medio de nuestro programa de AWE, nos que alertamos arriba de consecuencias de la social y económica de COVID-19 para nosotros. Ese pues está nuestro tópico de AWE. Y para acompañarnos del tratamiento de este tema aquí, nos debemos conversar con el Dr. Caril Monte, quien es un economista y jurista especializado en el asunto gubernamental. Dr. Monte, buen día. Y un ya sabrá bendición a la doctora. Buen día, Neche, ¿cómo te va? Buen día para tu radio oyente en Antambe. Te va a dar un programa bendición a la UNITUR. Amén. Me aprecio la invitación para nuestro programa de AWE enormemente. Pero para mí, cuando nos va a dar un tema así, nos dice un tema que te requerí así, no tanto atención para la seriedad del tópico aquí. ¿Mí que sé quién te quiere el monte? No, no tanto atención para la seriedad del tópico aquí. A mí me aprecio el director del Banco Central, me aprecio el ministro de Abruzol, y así más diferentes cosas. Pero, a manera que me aprecio, me aprecio un economista, me aprecio un jurista, me aprecio un futurista, un hombre que profesionalmente tiene un desarrollo, un escenario de futuro y no proyecta pero comentario van antoak que implicación nanti en pan manejo gubernamental de manejo de gobiano de eisseletan también a ya y tú lo que comien a submit a isle de ecuador emito operan de wacopi manejo bléit antecom bléit de un cuadro de manejo económico económico subvergente en antonio de colai con eta fit para sin anostin una sociedad con temas prospero ese eisseletan lo cual cometa great great de conocerme a dia forma y panos renta de nos programa de awe doctor monte con doctor monte está caracterizar el crisis de covic es nueve aquí qué tipo de crisis es aquí está crisis aquí un crisis que nos está caracterizar como aigela con crisis epodio molóxico y también económico en crisis cuita solamente crisis de malalt que era pero no tiene impacto catastrófico económico ante den materia económico no se llaman en black swan y en la manera un pato preto ante el 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 13 un ya la denocen es un mal noticia ante el ecuador aquí el 13 un mal noticia de dos áreas epodio molóxico mente y también no se llaman nariz Mican es un mal doctor en el pato preto ante el pato cotro pisa ante el pato tira ante el pato preto ante el pato deto ante el pato para no haber un futuro ahora abusado de una manera COVID nos llama SARS-CoV-2 un virus que viene fuera de un sorteo que tenemos que avanzar pero es aquí es nuevo es una lección nuevo en el número 17 el virus aquí no existía para mí y no tenía un vacío y así te pone que es parte de la salud es parte de la salud es parte epidemiológica está grande pero en dos lugares el virus aquí tiene un componente económico también que va a durar mucho más largo que es parte de la salud entonces es un fenómeno que es catastrófico un evento con un impacto catastrófico que causa no solamente la maldad o el muerto pero también el sistema de salubridad de nosotros es parte de la palabra y también tiene ese gran daño económico entonces hay un caso aquí después que no se puede mirar que viene entonces no es verdad un black swan o el muerto después de la vida que no se puede mirar bien pero no te mirar bien porque es parte aquí que está entonces hay una característica de la catástrofe de la situación que no está bien ok está comprendible ahora señor Monte de con el tipo de crisis aquí de la catástrofe no se conocía pero de con ya era tres tanto daño social económico con apenas medio marzo turcos comenzaron el lockdown y ya acabamos de sentir que está haciendo daño social económico con bien sí ahora una estrategia una estrategia económica es la primera regla que nos necesita aplicar que está eficiente efectivo se identifica también que en otra imagen de la que nos necesita gusta o fácil más herida que el problema que me solucionan como bien con él nunca bueno por tres más gasto que el problema mes ok bueno corto un apple un proceso económico si apple arriba al mercado 5 flor tres flor de la nos visa bueno no paga hasta 100 milleas de cortan de apple es normal es economía pero en el caso aquí hay algo otro que está andando hay un objetivo que tiene la primera fase que la nos visa es primar y también pronto no puede ser otro sino todo un gasto económico después de la opa alto antes se está con botar atender lo que viene arriba en el caso aquí viene un virus peligroso nos en el mundo el virus aquí está lo que nos dice es para hacer daño más hacer malo más es matar el virus pasa pero esto es cruel que no al final el virus muere más que 100 por 100 di 80 tiene algo leve esto viene con su gasto de 20 por cento un 5 por cento no en 5 por 3 y 5 por ciento sobre rato va pasa cual entonces la nos visita terminología de gezond he zara al tan de parte y de manejo y no no et ético para la gente murió y para que siguen como economía Entonces, esta estrategia de epidemiología, tenemos dos estrategias, principalmente dos estrategias grandes, que también tenemos control, más o menos control de la situación. Entonces, esta estrategia, en inglés, se llama Containment Mitigation. Porque el containment, es como la primera fase de defensa. Tenemos que ver los símptomas, tenemos que ver los símptomas. Hay que ver los símptomas, los símptomas, los símptomas, los símptomas, los símptomas. Ahora, si tenemos que ver los símptomas, ¿verdad? ¿Vale? Voy a poner en cuarentena, o no tengo que ir voluntariamente en cuarentena. Y si es un poco más difícil, voy a isolarlo. Y si es un poco más difícil, voy a poner en cuarentena, 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 cuarentena. Tiene dos metros, pero es una estrategia que solo basta leer. Porque cuando la economía estábada, solo un 80% que tú vas a. Y si es un poco más difícil, es un poco más difícil, es un poco de distancia. Pero si tenemos que poner en cuarentena, no se puede pegar los símptomas, no se puede pegar los símptomas, no se puede ver que los símptomas, pero hay que poner en cuarentena, porque no se puede pegar los símptomas, no se puede relacionar con los símptomas. En teoría, no tengo que ver, no tengo más deuda. No se puede pegar los símptomas, solo tres hombres, ponen en cuarentena, y eso es un modelo, pero no tengo que ir a un poco de distancia. Porque no tengo economía, no tengo más deudas. Pero tengo que ver, 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 porque si va a hacer economía, pero también hay una especie de problemas. Pero mira en la mercadena, Trump, presidente Trump, tardó a un poco, pero bien que cosa, la baja te dice, tu banda, pero también, por ejemplo, está porque no queda de falta de contenido. Contactar a gente, tres, ponen en cuarentena, isolar a nadie, dar un aviso para las sociales, pero no va más más deuda para el problema social, y también un problema económico. y otra cosa está tengo 30 de vez entonces hay nada en su manera una vista, ahora no puedo pegar cosas junto, como está aquí donde hay un pariente entonces tengo que comenzar 30 un poquito más tanto de vez donde por ejemplo, será school será bedreven la ganaría pidiendo porque de acá se pide para mí stop evento manera conferencia, manera fiesta sport poco a poco escalar entonces ese en sí también tres problemas sociales y después problemas económicos entonces es forma de la ganancia mitigar la estrategia de manera más duro para mitigar ahora tiene un total lockdown entonces un total lockdown es lo que no está nada otro que un protocolo de emergencia para hacer lo cual lo que no te llaman un masa carantana que me voy a poner en tierra en masa sea con una ciudad o con un país o con un estado voy a poner en carantina para controlar el proceso un poco más mejor especialmente el ponimiento de masa carantina aquí via lockdown via por otro costo cuando tú usas para social distancia en la casa etcétera etcétera necesito 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 en alta 13 consecuencias en la social más grave consecuencias en la economía más grande tanto tanto de matriz en la botuma tanto más largo en la dura más tanto el problema en la social económica todavía día ok porque nos pensamos un riba ché también yo mar de la nos visa en el agotaje manejo económico también más tanto bien de la parte de salubridad ok está comprendible ahora señor monte el remedio de lockdown ¿no está así más daño que el mal es que el 29 meses tiene dos días que me promete si hace más daño que hace por sombra él tengo viva bueno pone pone un cifra de vida de él y con la moral tengo que él puede proteger la sociedad la kind la species la clan no importar la filosofía tras la dieta whatever it takes y que te importar y si te importar un costo de open bar order no te importar un costo económico ser drive para tour y no te importar cuánto gasto para el sistema de salubridad para escapar la vida de la si no después vamos a sociedad o tiene una sociedad toda que habrá tan bet bien que costan económico ante otro vice más grande está no bont inguas a cosa para loco para sombra ahora acaba de aspar e en no ante nosotros tiene economía ante vamos a bombón que hay momentos que es una disalubridad acaba de trata tres seis lunas o que un año a mes después está es una que tiene derecha fix the economy tiene que bien y anzat entonces si te sienta que va a per en tres cuatro cinco te envía diez años entonces está pensé y tiene una ruta de tres para y me te dice no hace nada para loco documentar turcos play it safe guac que como está haciendo para somos no que pobreza también y no que economía está de tal manera que al final nos me confía si no tantos en que nos no tiene para derechere entonces no puede rincar ese en el ahora la economía va a crecer back tiene economía para nuestra base está pagando debe eso antes se está strangulado el Estado strangulado la economía de tal manera que nos crea así tanto pobreza que nos lubidamos el virus que el grupo grande de la sociedad queda consecuencial cuando dice de literatura zombie economía zombie economics donde pagamento debe te queda así atrás como no puede invertir en economía entonces economía es solamente interés arriba fianza no gobierno me esper así so tengo comprender no está produciendo nada tengo que hacer de tal manera con lo cual sea que está eficiente o no está eficiente no te importa para mantener eso entonces eso hay terminología de economía es saludable entonces tengo que me me entonces tengo que usar modelo que me sabe que hora voy a abrir pero voy a usar modelo económico eso y voy a usar modelo epidemiológico eso tampoco voy a usar todos voy a que tiene tiene e maleza no ok verspreiden e infección en bode e curva epidemiológico e curva e no te visa nada más que sorry para nos sistema de solubilidad no wardo de la de la me le tengo sorry para tener suficiente cama suficiente capacidad para poder que lo que te bien arriba si no tiene suficiente capacidad también este tipo sistema antopone con manera en Italia bota mano en la cabeza el hospital no tiene suficiente si está parado no tiene suficiente gente en la mesa infectada otro es sumamente peligroso pero también hay que tiene un agua para tomar que es importante importante el brinamiento de el spread del virus para todo no la agua llega de una situación que después de de long after o p después como país un país que va y pobre se van más que cuando se en bo fía si tengo pago 100 en el back o el interés si va el 100 en el invertido en renovación de economía de botín con su ris para más que con botín y obligación para mantener más tanto en la vida para no hacer daño irreparable con el remedio con el más tráfico en cuba tú para seguir buscar para la economía de un país de una manera Donald Trump no piensa que no tiene nada que un pariente morir por 5% eso tiene economía más tanto posible abrir así no se crea lo cual lo llamamos herd immunity que de humilidad sin que un grupo infectado acaba ante el grupo no puede reinfectar ante el grupo está suficientemente grande 60 70 80 por ciento y el cáncer no topa otro está más grande que el cáncer que no topa un pavido si tiene mal y el virus topa otro entonces poco a poco así el virus está morrido en la comunidad entonces el no que habita imune sin vacina no se va a trabajo así lo que no tengo hace más que que tiene cierto precaución que no tengo toma manera de seguir lavaman seguir tener distancia etc pero no podría la economía así entonces el modelo comprar hacer ese entonces el modelo hay escalar quien va a trabajar para mí de con me está en el otro de fábrica no va a trabajar pero menos el scale down el de fábrica con menos renta para entrar un parente entrar en el cantor un parente en casa entonces poco a poco así le puse un gas con el crecimiento de economía back poco a poco puse la carne y camina pero no stop la economía completa lockdown tiene ventaja de un tiki tiempo pero esta gusta mucho más tanto más tanto y dura gusta su daño económico más tanto que dura más grande y daño tanto un par de un parte de daño aquí es irreparable y no te bien back es cosa que negoci no te bien back es cosa que cierta tarifas no tiene nivel back en un periodo largo como la compañía no competía y no calculo para mí pero tengo guarda la economía hacia su trabajo entonces el gobierno no tiene un de economía no ayuda y la económía donde tú no no nada para comprar tener una vida donde tú no no ayuda para no pagar el en para pagar el tax relief, no te no te paga de la serie basierta o cost of stelle uit, etc. Dator es enan eisselo que en el mundo económico va a categorizar como fake it until you make it. Va a mantener artificialmente un nivel de voldo de manera normal pero no tan normal. Vos tenen un economía una vida que no te, que no tan normal que no tan funcionando normal. Pero ese va a hacerle con otro motivo va a hacerle para no estar mal contento va a hacerle para la compañía con capacidad para producir. No te voy a quebrar mas ahora para la infraestructura como tengo a walk para la infraestructura en queda para no comenzar completamente nuevo después. Así es funcionar en política económica. pero un vóram de fake it until you make it. Vos tenes mantener el orgullo en este ahora va a hacerle. Este ahora es economía activa. Entonces te pensé vos tenes ventura momento o ACPA y remedio que me como tú usas ahí de contener de mitigar de lockdown de social distancing para al final en agosto más tanto que es mal es más lo agosto. Esto un área up trek y tengo otra discusión sobre de día el presidente Trump en terror de pap ya si mañana no se va back pas que no se abre para congregar pero es que no se va así para si es bruja el estado americano en New York abre back la gente en sub y ca hay una reinfección así grande que esta espanta cuando esta pese ahora economía está back off ante la epidemiología hace su trabajo más que cuanto te gusta pero bueno pues será o tampoco la epidemiología hace su trabajo ante la gente de país va y cae de lo que después nos lo llama un zombie economy un economía que no te producir un economía que hope desempleo un economía que as or que hope en de pobre o pobreza sub un economía que funciona que está pagando de pessoa que no te creativo pero no tin y reserva no para te creativo tampoco ese tambien voy a gustar para ese no sos de ok ahora señor monte ¿cuál es el grupo de la comunidad más lo va a sentir consecuencias de la social económica bueno es diferentes grupos tienen amicubo con un macaz ciudadano normal con parte de comunidad pero tienen familia que nos visan es que eran de familia que un chacén que yu adén con mucho chiquito con botigo te card y también el consumidor un grupo con un grupo y un ciudadano y también el consumidor también el ciudadano también un turista pero más parte también para casa de familia de economía de household es este grupo más importante para un pueblo de un país el pueblo está así sobre el grupo A botanhas y compañía de negociador de compañía de sociedad y y no es no que está en la y es la y este treco down esta baba arriba tanto es no que el dono con la capital de de inversionista pero por gran parte también arriba empleado de compañía porque empleado no es no es vulnerable porque depende completamente de compañía porque la compañía también tiene la que no se dice arte ni parte de lo que se dé inversionista donde se está con de su compañía que hay cosas que no se su ley entonces tengo que la g de para poner su compañía para etc y otro grupo que también está de mercado un grupo bastante grande y importante también es un grupo de de service providers 30 pensé en un momento que no está nada la nos dice del sector financiero importante no banco no compaña de seguro fondo de pension no también considero como compaña pero no de un grupo separado solo no una un 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 no un producto pero no 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 servicio en la comunidad. Hay un par de otros, en la manera, accountants, un grupo de abogados, administrador, consultant, diferente. Trae un mes como profesional en la mitad de parte de eso, en la comunidad de un servicio. Y ya, al final, del nuestro contexto local, el nuestro gobierno, el gobierno es un que la nuestra meta es un factor en el último lugar que tenemos que ver en la parte de la comunidad. Y también, el nuestro gobierno, en la totalidad, como el partido ejecutivo, pero también el partido de el parlamento, el gobierno en la totalidad. No, 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 el gabinete, pero con nuestro gobierno, consistiendo de parte ejecutivo, pero también de parte parlamentaria. y de nuestra constitución, también tiene un entidad más que te voy a afectar y de largo tiempo en la parte de ti, y de la descripción, arriba de esta Holanda, con nosotros del reino, y ahora que llame, voy a pedir otro, y eso en Marte, ah, sorry, Aruba, y eso en Marte directamente, pero si, Holanda, el reino, como lo que voy a llamar, ¿no? El reino está en Holanda, aquí seguro, y también está parte de la totalidad, los más problemas, pero también, que la gente sufre efecto de lo que se sucede aquí abajo en nuestro territorio. Este es prácticamente el grupo más grande que me mira que propone toda la instancia en la Baudina. Ahora, Dr. Montes, ¿qué consecuencias e efecto con Dr. Montes, mencionar ahora y ver relación con Holanda, el reino, por ti, para nosotros? ¿Qué es de Holanda, más? Sí, nuestra relación con Holanda. Sí, bueno, esa es la relación entre el más más, pero es consecuencia para nuestro gobierno, ante paz, ahora tiene consecuencias para nuestro gobierno, para nuestro gobierno, va a la ganos visa para la Holanda. Holanda, dentro de aquí, aquí, vamos a esto toma con la nos visa, depende de qué es, si está, cosas normales, ayudas, donamente en casa y si no, y luego cuando llegan ayer es relativamente fácil pero ahora hay una cosa de 100 de donamente 100 y de la vida de nuestro reino está subiendo a los pilares por motivo de esta estructura establecida para compartir la parte financiera entre Holanda e Isla del Caribe entonces para mi comentar arriba y si me gusta comentar para mi arriba ya que cosa significa para el gobierno si el gobierno no tiene ninguna petición para y no tiene Holanda pero no tiene así con otra papilla conozco con costa canabón duna tanto cama tanto suceso aparato tiene finger en el polso etc 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 ahora señor monte señor monte avisa ahora tocante de fiamento dicen para sin por cumplir con pueblo que fiamento dicen tan y capa corso si amén dicen dor de quien es con nosotros también fiados en cerca holanda que tan y para nosotros como país sí sí no boza a trope está en necesidad topón en cubo de gofía cierto país no tiene reserva ante una no tiene gofía casi nada of macho tiki cierto país no tiene reserva de un situación aquí ante la t gofía y el punto principal está que es consecuencia de más grande la nos visita social económico la nos partir un rato es parte de el virus más ante su efecto de la salubridad y consecuencia de más grande está el recesión que de tres secos el recesión significa que la economía está cae por gran parte de año este este está 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 creciendo y durante la recesión hay gobiernos perd entrada tanto de belast en manera lo belast en om belast belast en com belast en wins belast pero también es premio que gobierna te cobre via SVB en TACA tiene no tiene trabajo o compañía te será de mes o o z te bar en te o re en otro bai drag a e belast en ni premio tampoco sobre tengo guarda te hora en economía re activar revivar pero no poco me se paga pero en otra banda gobierno tiene que mantener así el sistema de salubridad en capacidad de ese tengo que en que tenga el sistema de capacidad y tengo mantener también la compañía y la familia que no está trajando y la compañía que no está produciendo y tengo algo de liquidez para que aguanta y tengo dos partizan para él por comer dentro del país aquí él no vive bajo nivel de pobreza del país pero también él no pierde en trabajo con otra de indiense y él no está trajando con cerca de mía también con ante nada ante si no te reserva el gasto no aumentar de tal manera que tengo bá fía y no po fía zoma normalmente yo pfía pfía para capital para invertir dentro economía o pfía para pagar gasto entonces en el caso aquí tengo que buscar un camino de manera de más le hay la bandera de otro cosa que un gobierno tengo así tengo acudir en el lato y aceita es un ley de aceita es motivo todo es motivo para que llegue porta de Holanda para pedir ayuda sea de forma de grant schenking por nada o fianza entonces tengo el que según me comprendo el gobierno contra fianza para ayuda en un periodo de seis lunes ok ahora es posibilidad para corso después casi fianza por año con complicaciones financieras de para de país corso y fianza que corso por carguer a trope te explico un tiki si prometo si don fianza la nos vista que la gabu queda den ecreans non normal vivo bo roten y de viso pachico no pero den el caso aquí y cosas no tiki otro lo que ya acaba según a mí ahora que lo que conocemos con grande debe comparar con la gran dura de la economía del producto interno bruto del GDP en holandés tiene un país para un país cuida la nos vista basta salud es que cuota es más esto aunque ver un 40% así no más más de el producto interno bruto que nos deben aproximadamente 40 según mil y de las 5 y más y guay nos van de 57 así que menos ríba lo cual cu está saludable cabo Dios es no saludable cabo con un situación así aquí y mirando que nos está ahora tiene déficit de presupuestario cabo con el 2017 2018 2017 y también 20 prácticamente ahora aquí con 5 horas de el que se va más tanto ríba de ese significa como posición tabira más insostenible antes que ese significa ahora está más insostenible ese significa que el plácan como va acumulador después que economía comienza a crecer basta de no lo tengo para usar para pagar debe o interés lo debe de consecuentemente no te hay sobre sin para invertir en renovación de economía entonces ese ese está hecho que está el caso para para sombra y a conta para nosotros para el gobierno que debe acumula durante el periodo que la economía lo manda el producto interno bruto, no en 40, no en 57, pero en casi 90%. Esto significa que casi 100% en el producto interno bruto. ¿Qué cuesta el producto interno bruto? El producto interno bruto está todo lo que es el país aquí para producir dentro de un año. Toda la producción de compañía, toda la producción de empleados, toda la producción de casas, de familias, toda la producción del sector financiero, toda la producción de todo el sector. Junto, cuesta un 5.6, 5.8 billones para año, nos deben lotar casi un tanto con esto. Este significa que si nos tiene que pagar, nos deben, nos meter de más un tanto sin con nosotros producir dentro de un año para pagar, nos deben. Vamos a comprender que no sobra nada de lo que nos gana interno como país para reinvertir la economía. Entonces, una economía sin que está muerto, es un peso en ese modelo que está muerto, que está recibiendo solamente la entrada del gobierno para pagar debes. Entonces, la economía sin que está de manera larga y la pobreza de los países está creciendo, aumentando, aumentando, aumentando. Tiene un momento que este efecto también rivaló que está sucediendo en la sociedad. La criminalidad está subiendo, más depresión, más malas, etc. 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 Entonces, está pensé a ellos, lo está bueno, pero ahora, el holandés nos dice que no tiene más responsabilidad propia. No hay dudas sin, no hay que hacerse eso. No hay que hacerse eso. No hay que hacerse eso, pero no hay que hacerse eso para nosotros también. Porque no tiene que controlar el rival. Porque no hay que hacerse eso. Porque tiene mérito para eso. Si no es mirar con el día pasado, ahora, la duda o hacerse eso. ¿Qué pasa con esto? Ahora aquí, tenemos estrategias para darnos solamente lo que se llama bullet loans. Crédito, leyes, que tienes que pagar una vez. No tienes que pagar interés, no por pagar interés, tampoco en el periodo de dos años también. No tienes que pagar interés, pero ¿qué te hace para sombra? Tengo otra estrategia a su trabajo. Y no te hace de tal manera que tienes 10 años para bajar su poco, entonces quedas sin pagar, entonces al final quedas con él. No, pero tienes que pagar interés, te damos solamente dos años. ¿De dónde te damos dos años? Te damos dos años con un partido negativo, exacto, por pagar back en dos años. Pero sobre la economía durante dos años, dependiendo de lo que se hace en América, dependiendo de lo que se hace en Europa con el desarrollo de COVID, y la economía lo que se hace en la recesión, entonces el gobierno lo no puede pagar back en el leyes de una vez, en un tiro, también se llama bullet leyes de dos años. Pero lo que se hace en la Alemania lo haces, entonces el gobierno lo haces. Por eso, si te hace un buen bolso, 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 escucha un buen orden, con el papi anterior, no se lo haces, no se lo haces, pero no se lo haces, ahora aquí, no hay que condicionar ahora en el momento llega cuando tengo que pagar back, entonces no puedo pagar back, pero si aquí dos años, no puedo pagar back, ahora en el momento hay un ticket para mí durante la consulta y discusión, no hay que tres luna, o hay que seis luna, y no hay que conozco de un nabo de 77 millones de más, pero tengo que pagar back, pero no hay que serán casi seguros que lo van a pagar back, entonces en el momento no hay que comenzar una discusión cuba mirando lo cual con Knobbs y Bosman en esta mesa, o ver de cómo nos va a seguir atender con otros del reino aquí, pero sobre la discusión que es bien con él, es bien con un papelito, un papelito, es bien que un papelito de con, entonces ahora que no puedo pagar aquí dos años, y tengo que condicionar el reino ahora ahí, para poner el papel, que día tengo que pagar, como tengo que pagar, o si no puedo pagar, que con me ester está y tejan para las patras. Así, es cinco así, y no puedo pagar la placa de su pueblo, sino así. Entonces ahora es bien que el papelito ahí, que la ganó si no se llaméle, unió el slot para claren en el año 2022 y yo voy a dar un nabo, no me parecer dos opciones. Y para mi opción, que es lo de nuevo, para mantener la autonomía como tiene aquí, pero me nota que es lo de nuevo más leyes con más grandes. Y para mi opción, que es lo de nuevo, para ayudar a desarrollar, me nota que es lo de nuevo más que es lo de nuevo, 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 aquí no controversy, pero no koskación, que es lo de nuevo. Hay un consorcio poco a poco más para que sirva, o un millario, sino aunque veía así que sería algo bueno y en Holanda tenía toda su compidión en la Unión Europea, más junto con su humanidad y no que doan a ser y no que para no usar potes que contribuyen en grandes y tampoco sin más y también quiero decir que cuando la papilla constantemente de la economía también tiene su responsabilidad no lo viene con si lo que queda con lo cual como tengo aquí tengo asumido también más responsabilidad financiera para vosotros mi abuelo para ayudar pero mi que ayuda con papilla que donar bien para financiar si tal cosa suceder como mandaba cama mandaba usar un trao infraestructura como uso de bien comprasar como de tal manera como está en mino pero menos que si para de momento como hay unos lá antocu desproporcionalmente a mi tibet paga entonces pensé nos tienen que conseguir paga ríbo por mis responsabilidad financiera entonces me asumí que el blanco es ahora que bombón no para eso que ahora una catástrofe pasa un black swan pasa con nuestro corre pero por otro motivo también antemotivo está es aquí en estructura nueva de 10 10 10 el gobierno no acorda con Holanda en un reino nuevo con autonomía para Corso y Saint Martin y status de best para y tres otras listas no boneros en status que usaba a creer un así y después también paró un colegio financiero tú colegio financiero tú entonces en Holanda pone el colegio aquí como el watch doc después que nos dúnan nos en 10 10 10 es un start para el watch doc aquí va así el trabajo cinco gobiernos holandés me termina para resolver nos problemas con las finanzas públicas no está duradero algo que pasa den 10 años Holanda está reparado y está encima aquí donde el problema del CFT Holanda va ahora reparar que CFT está inefectivo y no te éxito ni más que Kiko no ha así ni más que cuánto carta no escribi ni más que cuánto reportaje to quitando un banda COVID quitando un banda Venezuela problemática un rato y no llegan una situación con nuestra papia de finanzas públicas duradero y también que en futuro se mantiene el sistema aquí que el problema no no se mira últimamente de discordia entre miembros otro miembro del país del caribe mirando el uso que permitía ocuparnos pia a base del artículo 25 mirando que COVID lo va a tener efecto arriba el manejo financiero económico de nos asombra nos noten reservan de nos mes es que hay en venidero mes cosas que es hay en que pasa lo se aftey lo nota exitoso den ayuda primi para nos sistema financiero no biradura delo ante tapese esta duna esta compra espacio con leinen cortico para son den situacion lan aquí como negociador un leinen de 10 20 30 de un billón solo pero esta en 100 mil pida pida va con la situación va pida 6 luna no esta un crowd pero esta compre el tempo para dos años de 18 luna durante el periodo como está brindando como economía como está brindando como finanzas públicas como desempleo está subiendo como finanzas públicas lo no está en orden ainda esto toma el tiempo un tiempo revoltoso un tiempo toco basta intranquilidad también para desempleo y efei colobo no por baje abre bo granza de estados unidos ni de europa por de comand de t pero también hay un situación de basta trabajoso de implementación de bom manejo entonces tiene periód hay bolen en te baje caducar entonces ahora voy a caducar el papel está submesa dice ¿sabes? no se no puede seguir aquí si se como está qued aquí entonces vamos no te bajar más ¿sabes? nos tenemos que restructurar reino holandés para amir Holanda y más control ¿sabes? por otro si él no tiene más control eso significa que abo queda con control y manera como este va abo no por controlar la situación o bata y abo está bien back cerca de entonces ese no quiere entonces el papel que saca aquí dieciocho luna para comenzar papi arriba una situación nueva para dos opciones sobre ti entonces está presente elen en tu cortico está presente en mantener el periodo y para expandir también para suceder un nabo diez años de cinco años para salir por la situación para olvidar tu cosas correcto entonces bueno tú bien esa más de escuchar tapete yo tengo hace dos años entonces es único cosa que tú no abotá bueno tengo pago interés durante dos años entonces abotá ya yay pero esa acaba que bueno por pagar para sombra botá de un zombie economy entonces en momento cubo llegan el periodo de dos años pero te pago tanbe como no pago entonces en la viste sí pero debe sí entonces como estado responsable me pones algo rivo para pedir cosas aquí entonces no me pago qué que pago 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 pero si me se compro de bosman con opción y trove y palabra no no usa etc y no pago pago nada pago pago aquí cinco años sí pero ahora hay la cambia la estructura del reino pago pago sino a pegar son seis años son de promedio diez 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 pero sin apegada en poder no como tengo camino para que entonces ahora hay estas tres estructuras que se está combiné entonces mind yo y no está contento con el resultado de diez años casi diez años CFT para sombra CFT no ahora llamar para mandar gobierna carta bisa bono acúmpli mi tabai bisa nán pone donab an vezen bono acúmpli mandame reportage bono acúmpli donab más información no el ahora llamar para la gabú 30 den situación tubo jet bo bo roten not indeficit punto el award llamar papo debe no subi un nivel con antamira con noto duradero que cumple que cosas que no estamos rentando las normas entonces así si vos do orde ele evalué nán tanbe mese llegan la situación pero é conclusión que meta es especificamente no award lograr y comeste algo otro ahora bien es el cuadro aquí Black Swans situación como no espera porque no es externamente es cada tanto hay si es que vuela son de Bolívar si es que se la lanta bá si es que Venezuela acae economicamente si es que burs in america dot com bubble na IE 2000 se jakuta crash di dos mil siete ocho nove se jakuta coronavirus SARS ebola whatever it may be it will continue to come lo e tigibini anto si bo in ca se in an tam be den e verhal no se me den equation bo te bayan yabu un situasión com mirando e efet socioeconómico de covid diecinueve y tambe e manera kum este bay guía el proceso aquí de ein an kutabin ta un situasión kum e lakta sumamente difícil pa manejá in an mistera in keden equation anto pensa dilanti humo det nau verder nos limpia inter el oga na dos mil nueve pa kum isako un schoon start exactamente na dos mil diez así na mes antobos schoon start no a yudabu net net nada pa sombra ahora aquí bota baita de un situasión tanto dor of no dor das on dance on dance e infraestructura kum apone pabo via cft y e cos nem cos sos de me me venezuela covid whatever kutin kubini e no to bai yuda am kutin kutin kuk pabo santam et bom kime mitin kubay asi despe diez diez doze diec cinco un other arrangements otro cos ante ese y varal kutin next en nos bol be bay a un varal trobe over di strutura di reino den etanda kutin post covid 2020 wow un persona te visa misako parcialmente señor monte explica si con no se llegan a ed blake financiero aquí pero persona te apunta sacando coronavirus a foco kiko ahí va corso de blake financiero para lo que te trata manejo porta falta de producción local que por generar divisas manera antes nosotros tenemos fábrica de arroz funcí cerveza etc bueno para boa bastante cosas y una economía chiquita siempre cuando tengo cosas internas o tiene misa si nada de rocha placa etc pero como en el estudio del gobierno vamos a un poco más al caso así porque unico manera para nos wak es bueno ayer tu valo un holandés discutí como el nos sito chau cifras y en no si mítinko musa de deriva nos me está a través de años de décadas no se desarrolló los institutos no se desarrolló los institutos no se fuertes suficientes para cargar la democracia no se desarrolló el cortico fue de lo cual como saca fue donde mencionaron paridatos al momento comenzó a reparar ok, ok, ok pero si durante la temporada hay gente para vigilar los institutos en todo el área para que acabas de decir una gran decadencia de la formación de los institutos en la vital en la palabra de tu pero los institutos en la vital de tal manera que el instituto no obstante que tipo de cultura política no se no logra de y manejar el periodo que el político no está manejando entonces es un partido ya me ha suficiente cuando que no pero me admira si que durante años años ese no está muy fuerte a favor de desarrollar suficiente pero Laganox comenzó y no que va a lo que leo ahí no 80 segunda parte de 80 salta para Laganox nos tenemos un país que está vivo arriba estándar internacional pero nos sufren op mas que el venezolano no había de envío de nosotros pedeleza en el periodo de 85 para 92 y gobierno no estamos en el antiguo del gobierno de Corzón vamos a buscar ver luego la entrada no está trabajando va a cubrir también basta llegar en cinco etapas así o entrada que está cayendo entonces ella crea déficit y también debe entonces debe el tiempo está fácil entonces paga el interés entonces la temporada el interés está alto después no no sigue así aquí entonces hay un grupo ante el grupo y abrindo la política y la cultura que está así el tiempo y y no tomó mando un café en 93 94 así entonces no dura no trámame tres años de temporada y arriba un orden nuevo financiero económico pero pero culminado en lo cual conocemos un structural adjustment program del programa de EMF de 96 es a todo el programa no está exitoso y poco después el programa también desaparece después de ese nos hay nos en 2000 2001 hay crisis en América no dot com crisis y también no tiene efecto y en el periodo de 2000 para 2005 botan mira cuando estaba estrago el más el primer y estaba de diferente comisión en un periodo para no salir de la parte no salir de esa situación de tiempo de National Estel pero en final también no llega en un sol duradero para nuestros problemas días después final de 2007 van que 2008 2001 crisis económico cuando está en América y todo lo que sucedió en América está afectando después esta batalla relativamente leve pero botan así un contracción que no sigue crecer económico ante que el gobierno no me están así que tra dedos después en 2007 2008 y 2009 nos estaban aquí referéndum nos cabezas nos estaban también manejo económico manejo financiero nos cabezas estaban también autonomía es típico nos estaban aquí dos referéndum al final a culminar de lo que nos llamamos con estar finalmente algunos meses de Holanda todos nos deben aguardar un costo si no estaba diciendo dos milhares de antillas holandeses dos milhares de de costo para un costo estar tú lán amecer la quita e debe de costo modo con es los con estar de cero pero que gula anda se le quita parte de debe parte de debe de née de lanza ante la riba nos ante ore bisa quela quita pero nos comenzar así que un debe y supuestamente nos estaba de un estado con nos por dominar el problema en el coabindo de la reserva durante el periodo de 2010 bien arriba nos estaba de diferente gobierno que diferente tipo de manejo diferente prioridad se tiene un mes también de que pasa todo momento es que el gobierno aquí nota el gobierno haya solo con nuestra mira of categorizar que nota un buen gobierno haya un gobierno mío que sea también un problema estructural de nuestras finanzas públicas la dos mil ocho y nueve nos volve un crisis internacional que también su efecto en arriba crecimiento de economía que así se paldor después de 2010 2021 2022 2023 te ahora nos volve acá a llegar vizinha Venezuela lo que eso de promedio con devolación de Bolívar y tienes que ver con la sobra después Venezuela se colapsa con todo ese problema interno nos nos acaba derechito de un año en febrero de 2007 para 2008 no sorry 2017 para 2018 tiene su desempleo de 23 y 21 por 100 ahora no se en 2020 apenas nos te besa te ver ver la crisis venezolana de nuestra economía ante otro COVID ante COVID su resultado en desastroso dentro de semanas más grande que el resultado de tener la crisis ríbanosa pero se cuenta que el desempleo estaba de 7% de la crisis venezolana ahora que lo tengo cuenta que desempleo lo está por lo muy menos y el 15% si nota más para depender a trop de lo que hemos visto anteriormente de colar de cosas que va duran para somos la nuestra dependiente de dos continentes Europa y finanzas públicas, y cambios del gobierno, tantísimo cambios. Y también la inefectividad de nuestra institución es mayor para atender el problema durante los años. En Finland se pone que la situación de este país no está estable financieramente, económicamente. Y si hay un background que tiene un plazo, todo lo que no tiene. Entonces si yo decidí que ahora me hay un ascenso, me está aquí, luego no te voy aquí. Es claro, el papo es el papo de exportación, sí. Dicen, dos cosas solo pueden ayudar a este país. Una inversión y otra inversión, que es una placa fresca que ya fue, que nos da un empuje. La inversión y otra inversión, que nos da un empuje. Pero el sector privado, de una economía quebrada, nunca nos va para mí. No te me les, no te les de tener, no te les de un economista, pero te les de siempre. El sector privado siempre, el sector privado siempre, el cut y el boom. No te me les de un compañía, así como te daros. El sector privado como entidad económica. Entonces, una situación de recesión, de depresión, está una instancia que tiene alrededor del mundo. ¿Cuál crisis económico? ¿Cuál artículo? ¿Cuál artículo? ¿Cuál teoria? ¿Cuál artículo? ¿Cuál teoria? ¿Cuál teoria? No veinte y pico por ciento de gente está caída en pobreza, pobreza ahora tiene un problema. Dicom, para sombra la economía está atrás, está acá en poco, poco. La economía no está sprint, la economía está maratónica. Está dura para el pasador de ciclo, uno para uno. La economía está bajando. Ahora está bajando y queda de un plató largo. Esto es bueno. Esto es bueno. Pero si tiene mecanismo no para bajar adelante. Esto es bueno. Si tiene una instancia. Solo tiene instrumentos que no. Para bajar adelante. Esto es bueno. Y corta un resuón. De cinco para tres años, de siete para cinco años. y acelerar el crecimiento de tres más de dos años. Entonces, instancia en el gobierno. Unicamente el gobierno se convierte en un instituto de gobierno, que es el Banco Central. Y dos institutos que se convierte en la mayoría de los gobiernos, que se convierte en el gobierno. Como parte de los empleados y los empleados. Sin un gobierno fuerte, y con el conocimiento de materia, no se convierte en el sector privado. El gobierno se convierte en adelante. Los instrumentos en el Banco Central tienen diferentes instrumentos que tienen en adelante para hacer trabajo. Pero ¿qué pasa? Algún de los instrumentos no puede ser, con nuestro gato chiquito no funcionará aquí no. Pero algún otro instrumento sí lo funcionará. Pero es un, que tengo que ir adelante, de una temporada de recesión, de depresión, para que la economía crezca, el gobierno ve lo que nos llama un anticiclismo. La única manera es que la economía crezca. Ahora la economía crezca. Ahora la economía crezca. Y sale poco a poco para la economía. Ahora la economía crezca. Y recibir el fondo no necesario, de la economía crezca. Pero así, ahora el periodo, de recesión, bien back. Hace tantos años. Hay un shock externo que puede re-invertir. Puede invertir de nuevo trozos para una cosa tan poca. Entonces, la cosa no está sucediendo en un día, no está sucediendo en una luna, no está sucediendo tampoco en tres lunas. Esto dura más. Esto dura años. Entonces, está pensando en este año, para ese periodo. Ahora, el programa de Estructural Adjustment Program, está pensando en la economía internacional, ya que para los turcos, tenemos una temporada de ajuste. Entonces, no tenemos acostumbrados a esas cosas. Pero ahora dura así, sino tanto. Entonces, nosotros no tenemos bonanza, no estoy como esa fada. Para la sombra, si me estaba teniendo una crisis en el 2008, en el 2009, que está internacional, si me hayan diez años después, no te preocupes tanto. que me hayan diez años después, que me hayan diez años después, que me hayan diez años después. de 2010, para 2020, no te preocupes, ahora, las situaciones que llegan. es sumamente compreendibles. Nosotros no tenemos cosas. Entonces, nosotros no tenemos cosas. El periodo de sufrimiento, es más largo. Ahora, ahora me ha visto miseria, pero tú piensas. Sí, ambos te cantan miseria, pero esta, esa es mi vida, no te reserva. Tú no puedes proteger. 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 Entonces, está pensando ahí, tengo un problema grande, pero si no puedes proteger. Nos. durante el periodo más difícil, entonces ya acaba, es decir, es para mí fácil, de nosotros problemas. Pero de dos lugares, si tengo que confiar, o piensas, de tal manera, lo conmigo también. no puedo proteger en el camino. o más grande, con un buen producto interno bruto, es decir, que casi todo lo que es como producir, lo que tiene que pagar en el interés, y le en back, que de tal manera lo ponemos por invertir en nuestra economía. Y ahora hay dos cosas sobre nosotros, aparte de ganar, y también de otro con nosotros para ganar. Uno, inversión ya fue. Inversión ya fue también solamente si bota economicamente atractivo para un inversionista. Y ahora hay un inversionista que es un gran cupón para poner algo grande para tantos años de trabajo. Shell, tech, sales, instrumentos, whatever. Pero hoy día hay un año 40, hay un año que pasa. Nosotros tenemos que decir solamente relativamente poco de cosas. Y que mientras hoy hay un inversionista relativamente chiquito, nos metemos para nosotros por ser uno. Pero lo que pasa es que nos vamos a concentrar en el mismo sector. Entonces, nos vamos a concentrar en el turismo de tal manera que nos vamos a concentrar en el mismo sector. Ahora, septiembre 11 llega un acto de terrorismo, un vírus, un camino del mundo. Lo que pasa es que nos va a afectar en el turismo, un hotel, un tren, un aeroplano, un aeroplano, un zayvac. Entonces ahora nos está afectando. Ahora es la vulnerabilidad. Nos tenemos que hacer algo con más fuerza. Entonces es algo con más fuerza la exportación. Si nosotros no ponemos nuestro acto juntos para producir 10, 20, 30, 40, 50 productos que nos ayudan a comprar el mercado. Entonces conquistar un mercado que está casi más grande que el mercado de nuestro país más. 160 millones de más. Si nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a hacer más. Nos vamos a lograr para nosotros vender productos. Entonces nos vamos a lograr que crea empleo local y genera desigualdades para hacer una crisis de manera exacta. Por ejemplo, Botamira, Mesa, Raco, Banco Central, Mesa, Tuma, accionan rígido para ningún ender nos saca 100 grandes y fortes y el país aquí. Por ejemplo, nos tenemos como 3.8, 3.8 coverage de nuestra importación. Tres luna y pico. Nos vamos a meter, dos hands, tres luna de importación a reservas. Y está cayendo duro. Por ejemplo, nuestro turismo acá, nuestra exportación tiene turismo y otros productos acá, pero nos tenemos que conseguir comer. Nos tenemos que conseguir importar food and medical supplies. Si no, vamos a tener una escarcelidad. Entonces, vamos a tener una enfermedad. La criminalidad va a subir. No, vamos a mantener un avión, un toque de queda, si no tiene suficiente comida, si no tiene suficiente medicamento. En teoría, esta fue así. La exportación es muy importante para nosotros tener divisas. Solo en el momento que las divisas no nos caen, tenemos un nivel peligroso que nos ayudan a hacer, si no tienen necesidad de exportación y de la exportación. Esto peligra el valor de nuestra florín. Entonces, nosotros tenemos que tener un problema en el momento que no nos caen. Eso es eso. Que nos consigue importar el producto en la mercancía durante el periodo de lockdown y después, ahora la economía tiene que crecer de nuevo para generar las divisas de nuevo. La AMF cuenta que si hay que conseguir así arriba, es la proyección que nosotros tenemos. Si la economía cae con un billón de flores, nosotros tenemos que tener 600 millones de dólares extra para cubrir los 3 millones de dólares. En cuanto a un billón de flores, nosotros tenemos que tener 600 millones de dólares extra para cubrir los 3 millones de dólares. Yo tengo otras complejidades, otras cosas que son complejas de economía, que se va a hacer desde la hora que acaba y que se va a hacer después del COVID. Nosotros tenemos que concentrarse arriba en parte de la salud. En parte de la salud está bien con nosotros, nosotros estamos éticamente responsables y es una necesidad. Pero en este momento, el economía está subiendo la pantalla para años. El gobernante está subiendo la inversión. El gobernante está quedando y el economista no está subiendo la dirección del país. Y si no es así, se coja Robiz, nos hay que dar 10 años, pero dar dos para tres años de una economía que está sumamente perfecto para crecer que tengo que pagar debajo y que no tengo espacio financiero para hacer todo lo que me está haciendo me está escuchando me está como experto económico con largo señor monte quiere situación dura pero yo pienso que es normal tiene esta plana actividad x luna con largo nos lo queda de una situación manien no está ahora aquí ya me noto guardia pero mi tu futurista sí que me me puedo describir escenario me no me me sabo con largo con tres son con seis son con a base de conversación a base de literatura a base de escucha y leza lo cual mi colega internacional está avisando mira que tiene tres escenarios entonces uno dice que es efectivo pero se entiende la más optimista es la más optimista de nuestra cosa que se es una nuestra clave la nuestra visa la corona tiene un impacto que hay de la y la tricla en medida que el gobierno es suficiente de la nuestra tres lunas sociales de este centro que no 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 que se opte así entonces no es solamente de quien está malo pero vamos a hacer test asimptomático pre asimptomático no muestra nada pero todo no puede infectar no 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 y vas a ir a la islación, a la quarentena, a la mirada, ok, no hay crecimiento más en el caso, en el otro mundo, nos ha flattened la curva, nos tenemos capacidad suficiente, y ahora, si ese es eso, desde tres lunas, para vacaciones, antes de ver, por die down, un tiki, un poco de desagobiante, relajado, y más tres, ok, diez años, ok, un poco de desagobiante, ok, más compañía, así, y ahora, es dura tres lunas, y por pick up, la que nos vemos en septiembre, pero ahora, es un poco de desagobiante, pero, y ahora llegan, un buen picco de desagobiante, que me está, cuácta lentamente, un pari luna, pero la comienza, drive back, entonces, en el cine, botín, una economía, que no la comienza, canarón, pero, a mitad duda, mitad duda, de cómo se, lo está, el hogar, quizás, no causó, dolor de el hogar, fuerte, trempando, no se contenía, y solo, poniendo en cuarentena, entonces, no estaba, de tener suficiente, en el, en el, en el, que, a, a, sigue infectada, por su manera, poco a poco, el virus, a stop, de infectar, en el, de, social, destanción, etc. etc. Pero, nos tiene, en la América, un situación, que, nos lo, a mira, su final. Ante, esa situación, hay, ni más que, presidente Trump, que, en la, por Javier, turcamina. Es más, si, voló, se, en la América, o, en la Europa, donde se tiene cuenta, de influye, en el dezembro, y por volver, y por volver, Ante, ahora, nos tengo, como se, es, es, op, en el otrobe. Dó, de ser, ante, y por ser, también, tengo, beguaje, ahora, para cuánto, para ser, dos, tres, pasé, una minuta, mire, para, nos, go back, to normal. Ok, ahora, de en día, dos, luna, una, marzo, 2021, no sé qué, la economía, puede hacer, de un año, aún, más, que, que, el vacío, no llega, para, turquen, la visa, turquen, de informar, la visa, con el vacío, aquí, de en día, dos, para, 18, luna, entre, marzo, y septiembre, y, no, llega, nos, pero, no tiene, que, no, puede, comenzar, seguro, en el país, más grande, antes, ahora, me, te, dice, ok, si, no tiene, nos, comenzar, mantener, nos, mantener, e, medita, en aquí, Tienamar, 2021, no, sea, un problema, grande, que, después, la destruir, 2020, caba, antes, la comisión, 2021, más, también, y, puede ser, la destrucción, el daño, económico, de 2021, no, también, es un grande, que es un, de 2020, manera, y, a ver, también, correctamente, te, primera, pero, todo, pero, tengo, de un daño, sí, para, son, de la, bueno, po, abri, y, economía, zomar, dor, que, tengo, tengo, ni más, que, con bomba, la, aquí, no, tengo, y, de, no, y, fó, no, pa, también, durante, un temporada, largo, te, hora, de un año, un día, el remedio, de un vacío, de tal manera, que, nos, puede abrir, la, nos, con un corazón, tranquilo, pero, para un full año, la economía, está menos, más, en el slot, entonces, ahora, sí, el daño, está mucho más grande, y el desempleo, también, está más grande, nuestro caso, seguro, está subiendo, 60%, más que, botuna, subsidio, una compañía, si, la compañía, no, te, mira, vorrá, decir, para, y, podrá, omset, y, más, y, más, seré, entonces, seré, ni, cuando, se, botoné, por, la única manera, para, botoné, siempre, tiene, abrir, el 800%, un par, de compañía, podrá, pero, mayoría, el sector, lo está, el tiempo, redamente, totalmente, ipsó. el 차, segur, para el marido, no, 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 si, no, 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 Está comenzando, porque el vacío está claro, está comenzando a ingerir, porque ahora llega 12 lunas, 6 lunas máximas por falta, según la calculación, y ahora me parece que hay una oportunidad que en el periodo de remedio, el vacío llega, puede ser que no llega a nuestra mesura, pero está en la temporada en medio de 2021, no se puede comenzar a pick-up, no que la economía está en el tel, pero puede comenzar a pick-up. En el 3 está en la calculadora, más que en medio de 2021, en la América, realmente, de la Comunidad de la América, el 70% de nosotros, en la importancia, el negocio de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Americanos, y ahora me parece que la Comunidad de la Comunidad, y ahora me parece que la situación sigue a mejorar, también tenemos un aborto en la audiencia, y ahora nos estamos pegando en Europa, nos tengo acá, ahí está, pero no estoy en Holanda solo, nos tengo acá para otro brand de Ardena nos salimos, van de Italia España, Holanda eso me messa tanto en el antieuropeo pasaporte, tú rende por correr de renta via Amsterdam aquí en el año, entonces un par sector, te queda plata, seguro es donde turismo, es donde turismo cuando hay una compañía en la manera Airbnb, aquí en el lugar pioneros de dólares me está heller mal, hay que escakar, el hotel que es grande está heller mal hay que escakar, para no poner todo con la cana, trobe es vivir en el carvaje el americano, me está pensando el economista en el americano que si dado momento en la final de 2022 nos tenemos producción cuando estábamos aquí en la final de 2019 muchos van con lejos spreca entonces este es el antiecenario que tiene entonces segundo día estábamos pero te quedan aquí, tú rende su o me tengo pues así por ti un game changer a minuto pensa con manera Trump de América que está mucho bueno pero me te quiere si y confía de world health organization con un programa sumamente intensivo que científico para tener cuatro productos cuatro medicinas que tienen potencial para vira y vacías que no está haciendo trabajo para llegar a un vacías que realmente nos puede llegar en lo cual conocemos grupos inmunidad aquí tenemos que abrir la que se muere muere eso no queda para seguir pero nosotros queremos esfuerzo no que sea o habita siendo hay aquí cultura crítica que america tiene ríban que o o junto con el país más después llegan una solución dentro de un año mirando ese lo mi bank ríba un comienzo nuevo medio 20 21 va dur sobrar de 20 21 seguro para ajuste no necesario modo que 2022 más que con nos comienzo slow nos comienzo cana pero para coxado dor con nos no está así el programa con nos me están y por dur un tío más largo para nosotros donamos confianza de 2 billones para arrancar aquí para botar el locomotivo de capital que sale duro arrancar el tren parado en estaciona aquí de modo con el y el está bien de un forma casi de un año nos lo vi da mes que está ten un COVID temporalmente pero nos tín que siguen tras arriba fortificación de infraestructura no solamente económico que un día está vista y para arriba con los mestres si nos que da autónomo pero también es un salubridad para sombra no está a war nos ha aquí entonces no te visan nada para sombra un black swan que la que no te sorpresa no siempre estaba ten virus en manera corona sin hay pasar todo tiene spanish flu corregto humanidad sa con por bine un virus con take over vida de ende entonces nos contigo como está con estructura internacional y nacional para poder con y también con tengo tráfico como no tengo mixto no tengo país también salud y arábia etc grito más entonces no tiene reserva estructural que único que está estrope está con prens de petróleo está en modo que no genera menos pero no tiene reserva de generación así nos tengo pensar no tengo pensar manera judío no no tengo pensar de medio oriente no 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 pienso para el grupo aquí son para la generación aquí son no tengo pensar para tres para cuatro generación lo que amigana a mi una me se va con en la siguiente generación no tengo trapo tres de tres generación Entonces así vamos a mantener la reserva, con imágenes que aquí combinan, puede ser que vamos a morir con toda la reserva, pero es una generación que está bien después. Es una generación de relevo que sigue con la reserva. Entonces más chiquito un país está, más vulnerable está, más tranto va a encontrar la reserva para la generación que está bien. Para encontrar la COVID-19, más ebola, más y más Venezuela, más América, más China, más guerra mundial. ¿Sabes qué día el próximo Black Swan está afectando con la COVID-19? Wow, sumamente interesante. Para mi parte, no me quiero seguir conversando con el monte, pero prometo que nos despedimos para hacer una palabra atrás para el turco que está escuchando. ¿Qué consejo, qué alimento, qué manera que visan los pueblos? No quiero acordar de qué 온omeja, porque las cooperaciones están marchando a mí, pues las ofrecen. Lo quiero pronto y agradecer. Para considerar eso aquí. No quiero hablar con el gobierno, eso. No quiero. No quiero hablar con el gobierno. No quiero pensar el gobierno. Y formo la opinión y formo también. Nosotros hablamos de que nos tenemos para que este país. El país no puede cargar eso. 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 Amén. 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 Muchas gracias. Señor Monte, nos aprecian enormemente. Señor Monte, su participación en nuestro programa de Awe. Y más que claro, nos queda en contacto. Turcos, bueno. Queridos oyentes, aquí está lo que con Awe nos ha brindado de En los chasabra, mayen, está con Néje. Amén. Mi de Renata, Néje, yo está con amor y placer Matrese, el programa de Awe también. Queda en el lado de Dios. Paso está junto con Dios. So, 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 bo por logra. Turcos.